El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé que el impacto de la pandemia en la economía mexicana tenga efectos y precedentes. En su indicador, reconoce que la pandemia por COVID-19 en abril presentaron resultados dramáticos e inéditos y estima que en el año se registre una caída del Producto Interno Bruto de México de hasta 8%. El indicador también mostró algunos resultados sorpresivos, como el repunte de las remesas familiares de marzo, 35.8% anual y en la actividad bancaria, con repuntes de 13.1% real anual en los depósitos y de 8.7% real anual en el financiero. Destacó que durante los primeros cinco meses del año, tanto el indicador manufacturero como el no manufacturero han descendido a niveles mínimos históricos, lo que apunta a que la recesión pandémica no tiene precedente desde que están disponibles estas mediciones.